Realmente instituciones como la Asociación Española contra el Cáceres y otras fundaciones que nos apoyan mejoran ese porcentaje de financiación, pero aún estamos muy por debajo de lo óptimo. Yo ahora mismo mucha parte de mi tiempo en el laboratorio, más del 50%, me dedico a buscar financiación. Si reduces eso apoyando la investigación, yo puedo dedicarme más a investigar. Es un poco el objetivo. Es una de las cosas que reclamamos, una estrategia en investigación en cáncer que permita que haya una estabilidad en los proyectos de investigación. Los proyectos necesitan financiación, pero necesitan que sea una financiación estable a lo largo de los años para poder conseguir resultados. La investigación al final es una carrera de fondo, necesita tiempo, vamos avanzando paso a paso y se necesita esa estabilidad que da tener una estrategia.